y lo hice sin tus preciados dones, tus tan especiales poderes. Voy a darles actos heroicos, los más espectaculares actos heroicos jamás vistos. Y ya viejo y habiéndome divertido, todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super... Nadie va a ser.